Hola, hola. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vaya musicazo. Quiero un fuerte aplauso para esta gente. Vicky la Fuente lo está haciendo también brutal. Son una muestra de lo que se hace en Aragón en la música. Hay muchísimas muestras. Afortunadamente hay gente que hace mucha buena música de diferentes estilos y es una gozada. Nosotros dirigimos los premios de la música aragonesa. Hoy es el día de la madre. Saludos mamá y mamá de mis tres hijas también. Nos sentimos un poco, si no madres, si nos sentimos un poquito hermanas mayores de los premios Simón. Les hablamos en edad. Vamos camino al 25 aniversario. Ya sabéis, la gente que está aquí, que estáis en la cultura, lo difícil que es sacar un proyecto cultural y llegar a los 25 años, a cuarto de siglo. Lo vamos a conseguir y, de hecho, en unos días, lo anunciamos aquí en unos días, presentamos ya el cartel, siendo que acaban de ser los premios hace nada, porque esta gala no va a ser la habitual, no va a durar lo que dura una gala y queremos empezar a dar noticias ya y queremos que se vea que lo hemos conseguido. Llegamos a los 25, sí, al fin. Nada, por supuesto, darle enhorabuena a la Academia del Cine Aragonés, también por este decimosegún aniversario y que, por supuesto, lleguéis a los 25 como nosotros, así que adelante y mucha fuerza. Nada más, simplemente los nominados a Mejor Banda Sonora son... Los nominados a Mejor Banda Sonora original son... Álvaro Aragüez. Para entrar a vivir. Andrés Bernal. Dativa. Eduardo Pérez Hernández. Metaverso. Mundo Espejo. Sé quién quieres ser. Crea tu aventura. Únete a nuestros desafíos diarios. José Ángel Almunia Borruel. Y Eva también. Hemos entregado un premio Simón. Nada menos. Ocaz Enigma. Inarcam. Premio Simón del Cine Aragonés 2023 a la Mejor Banda Sonora original para Álvaro Aragüez por Para Entrar a Vivir. Aplausos. cias. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias y gracias Sergio por también pedir un aplauso antes para los músicos porque lo iba a hacer yo. Así que es un honor subir aquí y que me entreguéis vosotros el premio y encima que me acompañen este pedazo de músicos. Voy a intentar ser breve. Estoy muy emocionado. Quiero dar las gracias a la Academia por darme este premio. La verdad es que es muy emocionante y sobre todo quiero dedicárselo a la familia, a mi pareja Koba, a todo el equipo de Para Entrar a Vivir, a los compañeros de West Music, Nieves y los músicos que me acompañan. Me hace especial ilusión este premio porque esta banda sonora fue la primera que hice a través de mi proyecto West Music y bueno, recibir un galardón cuando cumple un año que empiezas con un proyecto muy difícil que lucha precisamente por la música y por los artistas de aquí, pues da mucha energía y anima mucho a seguir adelante. Así que muchas gracias y solo quiero añadir viva la música aragonesa y el cine aragonés.